Eugenio González es una figura muy interesante, no sé si tuvieron un espacio, bueno yo no sé tanto de su historia tampoco, pero es una figura muy interesante, él fue presidente de la FECH, fue rector de la Universidad de Chile y fue miembro del Partido Socialista en momentos muy buenos yo diría del Partido Socialista, tanto teóricamente como políticamente, así que es una figura que mezcla lo académico con lo político como tal vez a mí me gustaría hacer. Es una figura muy interesante que yo le tengo mucha admiración, así que me gusta mucho el nombre del taller. Lo segundo que quiero hacer antes de partir es decir que el documento que mandé y en el que yo baso mi presentación es parte de un libro que recomiendo mucho también, que tuve el gusto de leer, que es el libro de Manuel Riesco Parto de un Siglo, que no solo habla de Chile sino que además tiene una tesis bien interesante del desarrollo del último siglo y en el que habla también de Chile, de Latinoamérica, desde una perspectiva marxista o marxista, desarrollista, una mezcla muy interesante, así que recomiendo ese libro. Lo que voy a exponer tiene cuatro patas. La primera, que es lo que está principalmente basado en este capítulo del libro de Manuel, son básicamente datos que permiten más o menos caracterizar qué pasó económicamente y qué cosas hizo la concertación en los 20 años de gobierno. Después voy a tratar de desarrollar una cierta visión crítica de este periodo, tratando de apuntar algunas cosas que a mí me parecen importantes de resaltar. Durante los datos ustedes van a ver que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Yo en la visión crítica voy a tratar de ahondar en lo negativo también desde un marco más general. Después voy a tratar de hablar un poco de cosas que a veces se dicen poco respecto a la discusión de políticas públicas o de economía, que tiene que ver más con la economía política de algunas de las dimensiones del debate económico en Chile. Y si tengo tiempo voy a hablar de cosas más futuras, que son un poco más una volada de qué cosas yo encuentro interesantes, de dónde se está dando el debate en economía, o cosas que yo encuentro interesante mirar desde una perspectiva izquierda. Entonces parto ahora con este tema de los datos. ¿Las preguntas son al final o pueden ser allá? Bueno, lo primero que uno tendría que decir es que, que yo creo que es sentido común a esta altura, es que lo que hizo la concertación desde el 90 fue básicamente continuar lo que había habido durante la dictadura en términos generales y hizo ciertas correcciones en algunas áreas. Algunos cambios, algunos de ellos que voy a enfatizar, creo que son cualitativamente interesantes, pero prácticamente lo más importante son las cosas cuantitativas que hizo. Agrandó el tamaño del Estado y algunas cosas así que vamos a discutir después. Entonces, lo primero que uno tendría que decir es que no se fue muy lejos en términos de modificar el modelo neoliberal impuesto a la dictadura. Es el contexto general. Cuestiones que se hicieron, voy a enumerar una serie de cosas que se hicieron durante su año y que después voy a tocar con algún detalle mayor. Hubo una abertura comercial bien importante. La diferencia es que fue bilateral o multilateral. La dictadura general lo que hizo fue bajar los aranceles. En cambio, la concertación lo que hizo fue bajar aranceles con distintos países, que son los acuerdos de libre comercio, o con agrupaciones de países como la Unión Europea. Hubo un incremento moderado del Estado. Voy a hablar después de eso. Aumentó básicamente el gasto social y el gasto público a cierto nivel. Y esto fue focalizado, que eso es una característica de bienes de la dictadura. No hubo nada de política industrial. Voy a hablar después de eso. ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya habido política industrial? Es una cosa que normalmente la izquierda no pone mucho el acento en la actualidad, pero sí lo ponía en los 40 o los 50 o los 60. Hubo una privatización de servicio. El caso emblemático son las sanitarias. Y también las carreteras. Y hubo una expansión de esto a la vez. O sea, ha habido alta inversión en la sanitaria y también ha habido mucha inversión en infraestructura. Entonces, fue una expansión, pero con privatización. Hubo una política fiscal moderadamente contracíclica. Es decir, se tienen ciertos esquemas en los que el Estado gasta más cuando la economía está baja. Esto es como un principio keynesiano que en Chile se aplica de manera moderada. Es decir, cuando por distintas razones los privados o la gente que consume, consume menos, invierte menos y la economía está en un problema de expectativas hacia abajo. Se trata de que el Estado gaste más y invierta más para levantar la economía. Eso es lo que llamamos moderadamente contracíclica. Hubo una política monetaria autónoma, porque el Banco Central era autónomo. Y además con un solo objetivo. Digo, esto es bastante polémico que exista esto, con un objetivo que es la inflación. Entonces, hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es una economía neoliberal también en que el órgano que ve la política monetaria, es decir, cuánta plata imprimir y la tasa de interés y todas esas cosas, también se preocupan del producto o del desempleo. En Chile hay una idea de que solo hay que preocuparse de la inflación, que es bien extremo. Eso yo diría que son las cosas que caracterizaron. Voy a ir ahora a los detalles, que bueno, si algunos de ustedes leyeron este documento, algunas cosas van a ser un poco repetidas. Lo primero que uno tendría que reconocerle a la concertación con todos los problemas que tienen estos indicadores es que la economía creció bastante. Y creció sobre todo un ritmo acelerado entre el 85 y el 97. Entonces, desde el final de la dictadura hasta la crisis asiática, se creció un 7.6 anual. Eso es harto. Los indicadores sociales mejoraron al mismo tiempo, con excepción de la distribución del ingreso, voy a detenerme después de eso, pero la distribución del ingreso autónomo, es decir, antes de la participación del Estado, antes de lo sucedido el Estado, ha empeorado durante los gobiernos de la concertación. Pero se disminuyó la pobreza, después voy a hablar de eso también. Si se considera además el periodo de la concertación entero, es decir, desde el 89 al 2009, el PIB, el Producto Interno Bruto, se duplicó 2.65 veces. Esto es bastante, y uno de los problemas, o sea, este son el tipo, así como estoy yo partiendo, es como partiría una exposición de alguien de derecha o centro derecha o tal vez de la concertación, no sé. Pero son cuestiones que uno tiene que hacerse cargo, porque si uno compara el crecimiento de otros países de Latinoamérica o de los países de niveles de desarrollo similares a Chile, es un crecimiento importante, y esto es básicamente lo que está detrás de la capacidad que tuvo la concertación de reducir la pobreza los primeros 15 años, básicamente. Los estudios han mostrado que fue principalmente producto del crecimiento, o sea, algo chorreaba el crecimiento, pero cada vez aumentando la desigualdad. La inversión extranjera también aumentó bastante, eso creo que es menos relevante discutirlo, porque además está relacionado con lo anterior. Y como les decía antes, hubo importante tratado de libre comercio, en particular con Estados Unidos y con la Unión Europea, que era, como les decía antes, distinto a lo de la dictadura, porque ahora se trataba de hacer tratados de libre comercio. O sea, uno decía, yo te bajo los aranceles, pero el otro decía, pero tú también me los bajás. Antes lo que hizo la dictadura fue bajar los aranceles unilateralmente. Tal vez lo más, esto no sé cuán polémico será, pero desde mi punto de vista, el momento donde se hizo más cambios desde el punto de vista de la política económica, al menos cuantitativamente, fue en el gobierno de Elwin. En el gobierno de Elwin, bueno, se venía de muy mal también de la dictadura, pero en el gobierno de Elwin es la única vez durante la concertación que ha habido un alza de impuestos que uno podría pensar relevante. A todo lo que ha habido después, o son bajas, o son cosas muy chicas. El gobierno de Elwin, el impuesto de renta de primera categoría se subió de 10 a 15%, y esto significó un alza de gasto entre 2 y 3 puntos del PIB, que es más o menos relevante. Y otra cosa importante que se hizo, que es muy interesante porque está relacionado con, no sé si ustedes son familiares con el tema de la tasa TOIN, que es toda esta agenda que levantó ATAC por mucho tiempo. La idea de ello era tener un impuesto internacional a las fluctuaciones de capitales de corto plazo. Estas fluctuaciones de corto plazo en general son muy dañinas para la economía porque entran muchas cuando el país no necesita y salen todas cuando el país las necesita. Entonces, lo único que hacen es desestabilizar las economías. Y son más malas incluso para los sectores capitalistas productivos, para la gente que quiere tener una empresa y quiere vender algo, quiere producir algo. Para esa gente son malas estos capitales. Entonces, en Chile lo que se hizo, muy en el espíritu de esto, es que había una cosa que se llamaba el encaje, que lo hacía el Banco Central, y que lo que hacía básicamente es que si tú metías plata o capitales que no iban al sector productivo, tenías que dejar un tiempo parte de ese capital en el Banco Central sin interés. Y era como la idea de meterte un impuesto a entrar capitales. ¿Cuánto? Fue interesante eso porque, por ejemplo, la crisis del 94... Ya, la crisis del 94... ¿Diez llevo o diez me queda? Ah, ya, qué bueno. La crisis del 94 de México, una de las razones que dicen por la que Chile no lo afectó tanto fue por este tema de capitales. Este tema de encaje de capitales, este tema lamentablemente se abandonó, entre otras cosas, porque los tratados de libre comercio con Estados Unidos ponían condiciones que limitaban la posibilidad de hacer este encaje. Que es una de las cosas... Siempre cuando se hablaba, hasta hace mucho tiempo, cuando la gente hablaba en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una de las cosas que se decía es por qué Chile iba a aceptar a renunciar a esta política que había sido tan importante. Esta crítica la hace gente de la concertación incluso. Otro cambio significativo que hubo de los 90, al menos cuantitativamente, es que se agrandó el gasto social y el gasto público. Entonces, mientras el PIB, como les decía antes, creció dos veces, o dos veces y media más o menos, el gasto público creció 3.6 entre el 90 y el 2010. Entonces, básicamente lo que pasó es que moderadamente y principalmente por esta reforma que se hizo al comienzo del gobierno de Elwin, el gasto o el tamaño del Estado en la economía pasó de un 20% a un 23%. Y esto significó que ustedes, algo de esto sabrán, significó que en los 90 y los 2.000 aumentara mucho el gasto de salud. En el documento ustedes tienen los datos, pero aumentó como 6 veces el gasto de salud, 5 veces el gasto en educación. Y por lo tanto, y en términos globales además, el gasto social, es decir, la parte, una parte, es un ítem en particular del gasto público que va, no sé, vivienda, salud, educación, todas esas cosas, aumentó del 60% al 66% del gasto total. Entonces, lo que uno tendría que decir acá a esta altura es que lo que ha hecho Chile, para ver, porque estos son muchos números, uno se puede marear, pero lo que hizo básicamente el gobierno en la concertación es no tocar un ápice la estructura que dejó la dictadura, pero subieron en el primer gobierno un poco los impuestos, que principalmente fue a parar a mejores sueldos para profesores y sector público. Y se hizo un esfuerzo de algo que ya se hacía durante la dictadura, pero de aumentar lo que es esta idea de focalizar, de tener un Estado no tan grande, un Estado más bien chico, si uno lo compara con otros países, pero que todo el gasto del Estado fuera hacia los sectores más vulnerables. Esto es bien importante entenderlo porque es la ideología que está detrás, con todo el esquema que hay en educación, todo el esquema que hay en salud, en el que hay una educación o una salud de los sectores de más alto ingreso, y el resto del país, que en algunos casos es muy grande, como en el caso de salud, no tan grande en el caso del sector de educación, por lo menos el público, es como el residual. O sea, el Estado se preocupa de la gente que queda fuera del mercado, pero no interviene en el mercado. La idea de Estado subsidiario, todo eso que seguramente ustedes han hablado estos días. Entonces, lo que hizo la concertación en resumen, desde este punto de vista, fue aumentar moderadamente el gasto y el tamaño del Estado a la economía, y tratar de focalizarlo al máximo, sin tocar la estructura real desde la dictadura. Ahora, aun cuando se aumentó el gasto, uno se pone en perspectiva con otros países, el gasto social en Chile, en el 2010, era en torno entre el 15% y el 16%, y si uno lo compara, no sé, con los datos que hay, por ejemplo, en el artículo de Cuba, que tiene el 30%, Panamá el 25%, Uruguay el 23%, Argentina el 21%, Brasil el 18%, Costa Rica el 18%, Bolivia el 17%. O sea, aun cuando hubo esta alza moderada de gasto, uno puede seguir pensando que incluso en un nivel latinoamericano, si uno ya compara esto con países desarrollados, es mucho menos, o sea, es mucho más grave la situación chilena, pero aun comparándose con países de Latinoamérica, uno podría decir que el esfuerzo de los gobiernos de la concertación, en este caso, sin haber cambiado la estructura, la estructura o el diseño económico de la dictadura, tampoco lo cuantitativo fue tan grande como uno podría haber esperado. Otras cosas que se hicieron, con esto estoy terminando el tema de los datos, otras cosas que se hicieron, que uno tendría que reconocer, por lo menos cuantitativamente, sobre todo si se compara con los años 40, 50, 60 en Chile, es que hubo gran inversión en infraestructura y también inversiones importantes, bueno, como les decía antes, en salud, educación, obras sanitarias. Ahora, la particularidad de este periodo, sobre todo, no sé si ustedes recuerdan eso, pero el ministerio en el que Lago, cuando Lago era ministro de Obras Públicas, la particularidad de todo esto fue el tema de hacerlo con privados, es decir, el Estado ponía algo de recursos, ponía subsidios, decía por dónde iba la carretera, pero el privado licitaba, o sea, se licitaba a los privados y ellos hacían también parte de la inversión. Eso también es lo que ha existido en educación, con la diferencia que en educación los privados en general ponen muy poco y todo lo pone el Estado. Pero lo que quiero decir con esto es que la combinación de lo que hizo la concertación fue una combinación compleja de criticar, porque yo creo que esto tiene que ver con lo que le ha costado a la izquierda hacer un discurso más crítico de lo que sucedía, sobre todo en esos tiempos. Porque igual la calidad de vida de las personas iba subiendo, en promedio, porque se crecía mucho, se aumentaban las carreteras, aumentaban los puertos, aumentaban la escolaridad, aumentaban las universidades, o sea, mucha inversión, alto crecimiento, reduciendo la pobreza, y aunque fuéramos igual o más desiguales de lo que éramos al comienzo o al final de la dictadura, igual había una sensación de desarrollo. Y la cifra, o sea, yo creo que lo primero que uno tiene que partir, cuando voy a después desarrollar más las críticas, pero lo primero que uno tiene que reconocer son estas cosas, porque hay mucha gente en el mundo de la izquierda, o el progresismo, que niega estas cosas inicialmente, y eso yo creo que no permite hacer un análisis, no sé, no permite tampoco entender por qué la gente votaba por ello, o va a seguir votando por ello. Entonces, en resumen, lo que existió fue una lógica de expandir servicios, pero con provisión privada. Y aquí el caso paradigmático, como les decía antes, es educación. ¿Qué pasó con la pobreza? Aquí voy a decir primero la parte que siempre enfatiza los agentes de la concertación, y después voy a decir la parte que ellos normalmente no cuentan, y que da alguna idea de las fisuras que empezó a tener este modelo. Con la pobreza lo que pasó, y este es el primer dato, el que les favorece, por decirlo de alguna manera, es que se redujo de un 48% el 87, que es cuando se hace la primera casen, hasta un 11% el 2009. Esta es una reducción de la pobreza bastante difícil, o sea, es bastante peculiar, y por eso que Chile fue caso de estudio también por este, no solo por cosas negativas, sino también por esta característica. Yo no conozco de muchos casos de reducciones de pobreza a este nivel, entiendo, sin saber mucho de eso, entiendo que hay alta reducción de pobreza también en Venezuela al último tiempo, pero es bien particular esta reducción de la pobreza. Los estudios que se hicieron, sobre todo para el primer periodo, como hasta el 2005, cuando uno trata estadísticamente de separar cuánto es crecimiento y cuánto es política social de lo que está reduciendo la pobreza, eran que por lo menos en los primeros periodos del 90 fue principalmente crecimiento. Aquí tiene bastante, es obvio, o sea, si el país está creciendo un 7%, aunque el país se haga más desigual, es normal que la gente de más bajos ingresos va a empezar a subir un poco sus ingresos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no se dicen? Las cosas que no se dicen son básicamente dos. Una se dice un poco más en el último tiempo, pero otra, a pesar de que salió un tiempo en las noticias, se dice muy poco. La primera es que recién nosotros, entre el 96 y 2000, y 2004, fue la primera vez que tuvimos un panel de la pobreza. Y esto es interesante, un panel básicamente lo que hace es que sigue a la misma persona a lo largo del tiempo. Antes se tenían dos de corte transversal, que significa que se tienen muestras en distintos momentos del tiempo, pero son personas distintas. Entonces no se puede estudiar la dinámica de la pobreza. Y cuando estudiamos la dinámica de la pobreza, lo que se vio es que, por ejemplo, entre el 96 y el 2001, a pesar de que la pobreza bajó de 22 a 18% en ese periodo, más del 34% de la población fue pobre en al menos algún momento. En alguno de esos tres periodos en los que se tomaba, no sé si estas son dos o tres periodos, creo que estas son dos periodos, pero en alguno de esos dos periodos en los que se tomaba la misma persona, si estaba bajo sobre la línea de pobreza, el 34% alguna vez tuvo la pobreza. ¿Qué es lo que nos dijeron estos datos por primera vez? Es que las personas eran vulnerables. O sea, a pesar de que estaba esta idea de que el país iba progresando incluso para los de ingresos más bajos, sin embargo, había mucha gente, un 50% de la población, un 60% de la población que estaba ahí, cerca, y que si se le enfermaba un pariente, bajaba la pobreza, o que si perdía el trabajo en un pequeño momento, bajaba la pobreza. Y esa idea de que el sistema chileno, a pesar de que en promedio iba reduciendo la pobreza, tenía mucha gente en el Nural, fue una idea nueva. Y que si ustedes lo piensan bien, cuestiona bastante la idea de la focalización. Porque la idea de la focalización es una idea muy estática, de que hay un 20% o ahora un 11% pobres y son siempre los mismos, bueno, ahora es un 14%, pero en ese momento era un 11%. Son un 14% de los pobres, son siempre los mismos, entonces hay que focalizar en ellos. Pero si tú tienes un 50% de la población que entre y sale de la pobreza, el diseño del Estado, de la política pública, ya no puede ser esta idea, por lo menos idealizada de la focalización. Entonces estos datos, estos son estudios viejos ya, 2005, 2004, 2006, pero lamentablemente no se les puso mucha atención. Yo creo que hay que, normalmente esto no se dice mucho. Lo segundo es que si uno ya ahora ve el último tiempo, desde el gobierno de Bachelet para adelante, lo que uno ve además es que la reducción de la pobreza está estancada. Y a pesar de que el país ha crecido bastante, no hay reducción de la pobreza en los últimos ocho o diez años en Chile. Y eso es súper grave ya, porque ni siquiera estamos hablando de que se reduzca la desigualdad. Estamos hablando de que hay un sector de la población que no necesariamente puede ser lo mismo, porque hablamos de esta idea de dinámica, en que ya no salen de la pobreza. Entonces también eso dice algo de un fracaso, a mí me sorprende que todavía el gobierno diga que redujo la pobreza. Yo le dije hace como dos semanas entrevista a Piñeras cuando hacía, o según, no me acuerdo, cuando hacía el balance de su gestión y le da con esta idea de que redujo la pobreza cuando incluso con datos oficiales se muestra que no se puede decir eso porque está en el intervalo confianza. Entonces no hay suficiente evidencia para decir estadísticamente que se ha reducido la pobreza. Vamos a la desigualdad que es la parte, entonces lo que quiero decir de la parte anterior es que con la pobreza hay una parte optimista que es esto que se fue reduciendo la pobreza, pero el tema de la vulnerabilidad y de la dinámica es crítico y hecha por tierra esta idea que profesaron los gobiernos de la concertación que era mantener el Estado no tan grande focalizado porque ahora entendemos que es un gran porcentaje de la población el que es vulnerable. De hecho si ustedes ven esos estudios hay un gráfico o sea una tabla que es muy interesante en la que se ordenan las poblaciones por deciles los 10 grupos de ingresos entonces se ponen los deciles del 96 por ejemplo contra los deciles del 2001 y se ve lo que se llama una matriz de transición es decir como las familias saltan de un decil a otro y lo que uno ve en esa matriz de transición es que toda la gente en Chile se mueve o sea el 90% de la gente de Chile se mueve y el 10% nunca sale de ese decil entonces básicamente lo que existe en Chile es que hay un 10% que en la elite o que incluso a veces un grupo más chico que no tiene ninguna incertidumbre en la vida que sabe que sus hijos van a ir a la universidad y a buenas universidades que sabe que sus hijos van a tener salud que sabe que van a tener ingresos y el resto del país está en la incertidumbre total cuando Libertad y Desarrollo vino a presentar estos datos a esta facultad yo era alumno en ese tiempo y ellos lo leían esto como movilidad social que es para igual si uno piensa estrictamente puede ser movilidad social porque significa que todo eso se mueve o sea una persona puede pasar de pobre a clase media de clase media pobre pero en realidad lo que es lo que te demuestra eso es que hay un sector de Chile que no tiene ningún riesgo y el resto del país vive con sustos y con riesgos y como le digo bueno eso ya desde mi perspectiva más académica eso demuestra lo importante que a veces son tener ciertos datos jamás hubiéramos sabido eso bueno la gente lo intuye pero jamás lo hubiéramos sabido en promedio con datos agregados si no tuviéramos estos datos estos datos de panel ¿qué sabemos de la desigualdad? en Chile la desigualdad como les decía antes ha aumentado ha aumentado la desigualdad cuando antes de ver el efecto del Estado porque uno tiene dos formas de ver la desigualdad primero con los ingresos autónomos que son todos los ingresos por trabajo y por capital que tenga la gente y otra forma de verlo es con el rol del Estado después de subsidios por lo tanto y después de subsidios es más o menos estable a veces mejora dependiendo de pero pero si uno lo ve antes del Estado o sea los ingresos autónomos que tiene que ver cómo se distribuye los salarios tiene que ver con las ganancias de capital etcétera ha empeorado la situación y si ustedes comparan por ejemplo el 1% de hogares más ricos esto lo saqué de la CACEN pero son datos que tiene la Fundación Sol en su página si ustedes comparan el 1% de hogares más ricos con el 10% de hogares más pobres la diferencia en el 90% era 158 veces y la diferencia el 2010 era 260 veces o sea empeoró mucho igual estos son números muy chicos porque el decir más bajo tiene ingresos muy bajos como el promedio 14.000 pesos per cápita son estos entonces pero lo que lo que muestran estos datos es que aun cuando después de toda la acción del Estado que como dijimos antes habían aumentado las políticas sociales había más gasto social aun cuando después de todo ese gasto la situación de desigualdad es más o menos estable y algo se ha avanzado en algunos en algunos años sin embargo cuando uno ve lo que te entrega directamente el mercado del trabajo o las ganancias de capital te das cuenta que está incluso peor y esto es uno tiene muchas medidas de desigualdad pero esto es bastante robusto a distintas medidas de desigualdad que es lo que te está diciendo esto es que esta idea hay una vieja idea en la centro izquierda o en la social democracia que al final todo se puede arreglar en la distribución todo se puede arreglar con un rol del Estado pero esto también te está diciendo que hay algún problema acá de cómo se produce de cuánto ganan las personas en los trabajos hay un problema acá de la fuerza que tienen los sindicatos o sea hay un problema si uno lo quisiera ver ya más de una perspectiva más de izquierda hay un problema de distribución del poder acá hay una cosa estable el poder siempre lo tienen los mismos y además se ha ahondado esas diferencias en términos de lo que entrega el mercado laboral y la ganancia de capitales entonces en resumen lo que ha pasado en la desigualdad es que si uno ve sin el rol del Estado la desigualdad ha empeorado un poco y con rol del Estado se ha mantenido más o menos estable ¿cuánto me queda? ¿cuánto? ah ya lo último respecto a los a los datos esto no está en el artículo de Manuel pero sí lo traigo a colación porque creo que muchas veces se pone poco acento en este punto es que Chile desde la dictadura y por cierto esto lo continúa en la concertación no ha tenido política industrial ¿qué es lo que significa tener política industrial? política industrial significa que básicamente el Estado tiene algún rol en direccionar o definir ciertas áreas en las que uno se va a juzgar en la economía por ejemplo el Estado podría decir en Chile esto sería como un caso extremo podría decir Chile tiene ventaja para producir celulares por ejemplo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a producir celulares vamos a poner subsidios a esa industria vamos a preparar profesionales para esa industria vamos a hacer una estrategia de desarrollo país y vamos a hacer una apuesta eso lo hizo Chile por mucho tiempo hasta el 73 básicamente y bueno la dictadura lo hizo un tiempo después y eso se acabó totalmente y la concertación salvo hasta los últimos años el último año empezó recién este debate nuevamente con fuerza mantuvo esta perspectiva neoclásica de que el mercado decide de que el Estado y a nivel central no se hace ninguna apuesta sino que va a ser la acción descentralizada de los privados la que va a determinar cuál va a ser la estrategia de desarrollo de Chile cuál ha sido el resultado de esto no es sólo esto no es sólo culpa de los privados de esto porque también tiene que ver con las características de Chile pero cuál ha sido el resultado de esta estrategia de ya más de 40 años de que el mercado decide bueno tenemos un país bastante rentista tenemos cero preocupación de la elite por la educación porque imagínense que los empresarios en Chile por la forma que producen por las tecnologías que necesitan y por los bienes que tratan de producir necesitaran una mano de obra instruida entonces si los empresarios necesitaran buena educación en Chile no se necesitarían las marchas para la buena educación porque los empresarios presionarían para eso estarían dispuestos a subir los impuestos y esto ha habido ejemplos en la historia de la humanidad de otros países en que los empresarios llegan a su acuerdo y dicen la única forma que este país siga creciendo es que invertamos más en educación bueno la la política industrial y la estrategia de desarrollo que tiene Chile es relevante para los problemas de educación y para los problemas de desigualdad porque la estrategia que tiene Chile basada principalmente en recursos naturales y rentistas hace que la elite de este país tenga cero preocupación por la educación eso eventualmente puede cambiar porque uno podría decir esta estrategia de desarrollo que tiene Chile va a durar poco ese es un elemento a discutir pero lo claro es que la elite en Chile nunca se ha preocupado por la educación y por lo tanto este yo diría que lo que quiero decir acá es que la producción la forma en que se produce importa y limita lo que se puede hacer desde la distribución y esto no solo es importante y con esto termino el tema de los datos esto no es solo importante del punto de vista de cuáles son las perspectivas que tiene la elite o cuáles son cómo piensa la elite el país para adelante y su preocupación de la educación y salud etcétera sino que también importa para la desigualdad si uno tiene basada su economía totalmente en por ejemplo producir cobre producir madera producir pescados cosas que en general los pescados un poco menos pero las otras son cosas que que tienen normalmente un gran dueño una persona o dos tres empresas son dueñas de todo el sur de Chile en las empresas forestales esa estrategia de desarrollo es una estrategia que empuja mucho a la desigualdad si uno en cambio tiene una economía basada más en el conocimiento el conocimiento a pesar de que se concentra esta universidad y lo difícil que entrar a esta universidad es un ejemplo de cómo la elite concentra el conocimiento pero se concentra mucho menos de lo que se concentra la propiedad privada las tierras y los activos en los que está basado actualmente la estrategia de desarrollo de Chile lo que quiero decir con esto es que si nosotros tuviéramos otra matriz de desarrollo es muy probable que fuéramos un país mucho menos desigual ni siquiera esto sin contar las políticas sociales es simplemente porque cuando uno tiene una economía basada en el conocimiento el conocimiento va a ser más democrático que la concentración de la tierra en el sur aun cuando sea difícil entrar a universidades aun cuando haya mucho que avanzar en esa línea entonces importa importa para la desigualdad también la forma en que se desarrolla y importa lo que nosotros vamos a hacer como país para cambiar nuestra matriz productiva ¿qué puedo decir ahora respecto a una visión más crítica aunque haya anunciado algunos puntos de esto lo primero que uno tendría que decir es que Chile desde los 90 para adelante continuó con esta idea del peso desmedido del mercado en la economía y en la sociedad en general que la metáfora en esto y esto es lo que enseñan en muchas escuelas en la mayoría de las escuelas de economía es que cuando hay un problema del mercado cuando hay una falla de mercado en realidad lo que falta es otro mercado entonces la idea de que siempre la apuesta es que hacer crecer el mercado y tener muchos más mercados yo creo que en esto en algunas áreas puede ser hasta cierto eso pero en Chile la verdad esto ha sido excesivo déjenme darle un ejemplo de cómo funciona esta filosofía que es un ejemplo clásico en la economía imagínense que ustedes tienen un río una persona arriba del río y esa persona contamina el río arriba y hay otra persona abajo y esa persona abajo ocupa ese río para producir lo que está pasando es que esa persona arriba le genera una externalidad a la persona abajo y hay una falla de mercado porque la externalidad es una falla de mercado cuál es lo que dicen los neoclásicos cómo se soluciona esto lo que ustedes tienen que hacer es definir un derecho de propiedad que es decir por ejemplo al de abajo el río es tuyo cuando tú le dices al de abajo el río es tuyo tiene que ahora existir una transacción en que el de arriba le paga al de abajo por ensuciar el río entonces lo que sucede es que lo que antes era una externalidad ahora se hace a través del mercado y a través de los precios entonces cómo se soluciona el problema creando un mercado esa es la filosofía que ha dominado las políticas públicas en Chile y que nos tienen actualmente que en ese ejemplo suena coherente ahora el problema aquí uno le da el derecho de propiedad hay una serie de problemas de esa perspectiva pero muchas cosas esto es un desastre y yo tengo una no lo voy a desarrollar hoy día pero yo creo que uno incluso desde una perspectiva ya más política valórica podría rechazar todos los espacios en los que están las relaciones de mercado las relaciones de mercado no son neutras generan personas distintas yo estoy seguro que una sociedad en que todo está mediado por el mercado la gente termina siendo más egoísta la gente tiene más desconfianza del otro o sea no es neutro el hecho de que tengamos todas las dimensiones más allá que el mercado funcione o no funcione aunque funcionara no es neutro tener todas las dimensiones de nuestra sociedad mediadas por el mercado entonces esta idea ha sido desde mi perspectiva bien terrible de que todos los problemas en Chile se solucionan teniendo más mercado que lo que yo decía antes es la metáfora que normalmente se ocupa para esa argumentación lo segundo es que la política no solo la política económica sino todas las políticas sociales en Chile que esto se los comentaba un poco antes se ha aumentado y se ha articulado sobre la base de la segregación y la segmentación esto se ve muy fuerte en educación pero también se ve en salud y se ve en cualquier área vivienda un poco menos eventualmente pero en salud en educación en previsión en todas las áreas uno ve en general una sociedad totalmente segmentada bueno y para qué decir la distribución geográfica esto tiene consecuencias bastante no solo un tema de desigualdad de oportunidades sino que también tiene consecuencias de economía política que voy a desarrollar más adelante pero lo que quiero decir hasta acá por lo menos es que en todo lo que es segregación y segmentación lo de la concertación fue bastante desastroso el caso emblemático acá que ustedes conocerán me imagino es en educación el tema del financiamiento compartido que fue no sé si el 93 o el 94 cuando se implementó que fue esto que se le permitiera a los colegios que tenía financiamiento del Estado se les permitía cobrar eso es lo que significó en la práctica es que ahora siempre Chile estuvo dividido entre el 8% que iba a colegios privados y el resto del país pero lo que permitió el financiamiento compartido es que ahora además existe una división entre las clases medias que tienen capacidad de pagar entre 10.000 y 50.000 y 60.000 pesos que es el financiamiento compartido y el resto del país entonces lo que permitió el financiamiento compartido es tener una segregación perfecta en el sistema en el sistema educacional eso es una política de la concertación una tercera cosa que me gustaría criticar que algo dije y adelante es lo chico que el Estado chileno si uno lo compara con otros países y acá yo creo que hay que disputar políticamente algunas tesis que se han instalado yo no sé si ustedes han escuchado pero Ricardo Lago presidente anterior de Chile ha señalado él yo creo que está desesperado por lavar su imagen entre otras cosas y tiene un ego además que le permite ni siquiera le permite aceptar ninguna mínima crítica pero su tesis política que ha dicho en los libros que ha escrito y en todos los medios es que los países se preocupan de la desigualdad cuando tienen sobre 20.000 dólares esa es su tesis que es paradójico porque si no sé si ustedes se acuerdan pero el eslogan de Lago era crecer con igualdad cuando Chile tenía menos de 10.000 dólares per cápita o sea o eso fue un tongo el eslogan o él tiene una una teoría que desarrolla posterior a los hechos para tratar de justificar qué es lo que él lo hizo en el gobierno y esta tesis cuando uno va a ver esto lo pueden ver también hay distintas páginas donde muestran esto yo recuerdo alguna vez algún artículo también de de Kremerman señalando este punto cuando uno ve los otros países los países que se desarrollaron antes de Chile la eventualidad bueno Chile seguramente los estándares tradicionales se va a desarrollar cuando uno ve esos países cuando esos países tenían menos de 10.000 dólares eran países mucho más igualitarios y además eran países con estados mucho más grandes entonces esta idea de que los países se preocupan cuando tienen más de 20.000 dólares es porque cuando uno ve los países que tienen más de 20.000 dólares son más igualitarios en general y tienen estados más grandes pero no es que ellos se empezaron a recuperar cuando tenían sobre 20.000 dólares esta es la misma idea que tiene la gente en educación cuando dice lo que nosotros teníamos que hacer era expandir la matrícula y después veíamos cómo se arreglaba esta cuestión la idea de expandirse de que estamos yendo para adelante y después vemos la desigualdad y esos otros problemas como si no fueran problemas que uno tiene que ver desde el comienzo entonces me interesa discutir esa tesis esa tesis política esa tesis política de la U un cuarto punto es el tema desigualdad de ingresos poca negociación laboral yo creo que esto es una cuestión que también hay que reforzar el último tiempo recién se ha ido instalando en esto pero en Chile negocia muy poca gente hay muy poca negociación colectiva y esto es lo que determina entre otras cosas el dato que veíamos antes que cuando uno ve los ingresos autónomos que son los ingresos del trabajo y del capital es muy desigual la situación la situación chilena y no ha mejorado esto la negociación laboral en general yo no sé los últimos años pero yo lo vi esto como hasta el 2006 y 2007 en general la negociación colectiva ha ido hacia abajo hay un tema acá que debiera ser la preocupación principal de la izquierda que es la distribución del poder al interior de la expresa que permita distribuciones de los ingresos que se generan de una manera distinta un quinto punto es que en Chile básicamente todo lo que es sistemas de seguros o sistemas más solidarios está de nuevo es muy pequeño es muy focalizado aquí el caso paradigmático es la la reforma previsional que hizo Bachelet que en la práctica lo que sucedió con esta reforma es que de nuevo con algunos datos se dieron cuenta que como la mitad de la población no iba a tener previsión en el sistema privado porque no el sistema privado exigía que uno tuviera muchas cotizaciones o sea que estuviera 20 años cotizando en el sistema y se dieron cuenta que 50% de la población no iba a tener previsión eso obviamente era una guerra civil en 20 años o 10 años más que decidieron que para la mayoría de esas personas iba a haber una contribución por parte del Estado entonces se inventó este tema de la pensión solidaria que yo diría que es un avance pero el problema es que no se tocó todo lo otro sigue siendo el sistema de pensiones sigue siendo un sistema privado en el que yo creo que se hace bastante mal tienen bueno utilidades altísimas y además es un sistema muy poco solidario porque cada uno o sea lo que el sistema pensión al final es un espejo de cómo fue el sistema el mercado laboral a diferencia de lo que uno tendría en un sistema contributivo en que todas las personas dejan parte de sus ingresos y después se distribuye de manera un poco más equitativa los ingresos futuros entonces lo que se hizo en Chile de nuevo con esta idea de la focalización es decir solo vamos a tener algo solidario a través de los impuestos para estas personas que no puede cubrir el sector privado pero para todas las personas que pueden ser cubiertas por el sector privado vamos a tener un sistema que no es solidario y en el que va a haber altos ingresos para la AFP entonces es interesante acá esto también está relacionado con el CAE por ejemplo y con otros sistemas que se han hecho en el que siempre cuando el Estado trata de meter a los privados en esto siempre le tiene que asegurar muchas ganancias y le tiene que asegurar sistemas en los que básicamente ellos no se hacen cargo de las clases medias y los sectores más pobres y solo le dejan los otros sectores que es donde pueden sacar más ingresos y en la otra parte se le asegura el negocio o sea además no solo un tema de focalización sino de asegurar el negocio y los privados más que preocuparse por un sistema que dé más bienestar uno podría discutir acá tal vez solo podemos dejar para las preguntas qué cosas uno podría decir acá de las soluciones de la desigualdad bueno yo creo que hay grandes temas en educación pero no voy a hablar de eso porque eso se dice siempre pero acá como les decía antes está el tema de discutir otra estrategia de desarrollo en el que no todo esté basado en recursos naturales que están concentrados en unos pocos que hace que sea muy desigual está el tema de los sindicatos que tiene que ver con la distribución del poder aquí hay de nuevo otra tesis que hay que discutir hay un libro del ex ministro Velasco en el que su tesis que lo escribió hace como un año su tesis es que la desigualdad en Chile se supera con trabajo su tesis es que el problema principal es que los sectores de bajo ingreso muy poca gente accede al trabajo o sea por ejemplo si en una casa no me acuerdo el número pero imagínense que si en la casa de alto ingreso en general el padre y la madre van al mercado laboral en el caso de los sectores de bajo ingreso normalmente solo uno y eso es lo que explicaría gran medida de la desigualdad o sea si uno le diera acceso al trabajo a esas personas se superaría a la desigualdad hay dos cosas que decir respecto a eso esta diferencia de los datos es verdad o sea es verdad que la gente de menor ingreso tiene menor acceso al mercado laboral pero hay dos cosas respecto a eso lo primero es que esta es una tesis totalmente derecha si uno le suma le suma que la mejor forma de aumentar el trabajo que es una cosa que yo diría que cualquier persona acepta que cuando aumenta mucho el crecimiento de la economía aumenta el trabajo o sea por lo menos el acceso al trabajo no necesariamente la calidad del trabajo pero el acceso al trabajo uno concluiría entonces que la forma de determinar la desigualdad es con más crecimiento que ha sido siempre la tesis de la derecha y Velasco justifica esto que dice que los partidos laboralistas y la socialdemocracia europea se preocupaba siempre del trabajo pero él no habla de que también se preocupaban de los sindicatos y otras cosas pero en fin yo creo que hay que tener cuidado con esa tesis y lo segundo es que bueno algo le adelantaba antes que no dice nada de cómo se distribuye la riqueza al interior de la empresa porque gente como él es anti antisindicato entonces en mis críticas quiero que recuerden la tesis Lago que hay que discutir y la tesis Velasco que también hay que discutir lo último que quiero respecto de las críticas tiene que ver con la desigualdad de oportunidades y aquí me voy a centrar me voy a centrar solo en el aspecto educacional que yo creo que muchas veces no se toma el tema con la gravedad que el tema tiene en Chile no solo en la dictadura tampoco no solo en los gobiernos en la concertación siempre ha existido esta elite de la que le he hablado antes esta elite de que generación por generación están en el 5% de más alto ingreso Chile es uno de los países que tiene menos movilidad intergeneracional ese es como un indicador de igualdad de oportunidades o sea cuánto predice de tu futuro la situación que tenían tus padres Chile tiene muy malo ese indicador junto con Brasil es de los peores de Latinoamérica y está relacionado con desigualdad entonces cuando uno ve que lo que hizo la concertación en realidad además de aumentar la cobertura es que aumentó la segregación entre las clases medias y los sectores más populares que es lo que hizo básicamente el financiamiento compartido y además lo que ha hecho la destrucción de la educación pública básicamente pero la elite sigue estando igual de siempre y ese es el grupo acuérdense esta idea de libertad de desarrollo de que hay movilidad que hay movilidad social que justamente es verdad hay movilidad social para el 90% del país ese es el grupo que nunca nunca ha sido tocado en Chile y yo pienso que en educación bueno hay que discutir los temas financiamiento compartido fortalecer la educación pública etcétera pero alguna vez la izquierda tiene que tomarse en serio cuál va a ser su propuesta respecto a los colegios particulares pagados hay que alguna vez discutir ese punto si es razonable los colegios particulares pagados esto por lo menos hace un tiempo no sé cómo estará el dato actualmente pero tenían ingresos tenían gasto per cápita para estudiantes como cinco veces lo que era el subsidio público actualmente debe ser menos porque el subsidio público subió harto esos son los niños y los jóvenes que es más fácil educarlos porque sus padres tienen más alto capital cultural tienen más libre la casa son profesionales por lo tanto aunque el colegio fuera pésimo igual les iría relativamente bien entonces los niños y jóvenes que menos necesitan una mejor calidad de educación está la mejor calidad de la educación nosotros podemos hacer lo que queramos en el resto del 90% del país pero las oportunidades como por ejemplo estar a esta universidad o cualquier universidad cualquier buena universidad las oportunidades siempre son es uno el otro aunque uno lo que dice muchas veces la gente esta idea que lo que hay que hacer es que la educación pública tiene que tener un piso mínimo de calidad eso no se hace cargo de que si ese piso mínimo es 10 pero la otra gente en los colegios particulares pagados tiene 20 igual los de 20 van a seguir entrando a la universidad y los otros no la igualdad de oportunidad es un torneo es uno o el otro yo creo que hay que tomarse en serio alguna vez que hacer con los colegios particulares pagados una última cosa déjame terminar con esto que es la cosa de economía política que les dije que iba a tocar al final uno de los grandes problemas de la focalización que como les decía antes como el paradigma de lo que hizo la concertación es decir tratar de poner los recursos solo en un sector tener un estado chico pero que sea eficiente en ayudar a los pobres para decirlo de manera más simple y más cruda uno de los problemas que tiene esto es el siguiente que yo me imagino que esto ustedes como que lo viven en el día a día entonces se darán cuenta si toda la elite de un país no tiene a sus hijos en los colegios públicos no va al sistema de salud público no hace nada con el resto del país es muy probable que esos sistemas no van a mejorar súmenle eso además que en Chile el otro problema que decíamos antes que por la estrategia de desarrollo que hay en Chile la elite no la aprieta el zapato con la educación no es necesario mejorar la educación entonces cuando uno piensa desde esa perspectiva que al final el hecho de que en Chile esté tan segregado y la elite no comparta con el resto del país ese no es solo un problema de igualdad de oportunidades es también un problema hace mucho más difícil que esa situación se revierta por lo tanto cuando uno trata lo que quiero decir con esto es que el esfuerzo de romper la segregación en Chile en los distintos ámbitos de la política social no solo es importante la igualdad de oportunidades sino también es importante porque eso va a producir si lo logramos hacer un círculo virtuoso en el que cada vez esas instituciones van a mejorar más yo con esto termino me acuerdo como en el 2002 cuando yo estaba como en el segundo año vino a la CEPAL Stiglitz premio Nobel de Economía y él dijo lo mismo respecto al Fondo Monetario Internacional dijo si los niños de África una vez que el Fondo Monetario Internacional les corta porque cuando el Fondo Monetario Internacional había una crisis llegaba y decía tienen que cortar todos los programas sociales entonces se echaba a perder la educación entonces él decía si esos niños pudieran al otro día ir al colegio de ellos en Estados Unidos jamás el Fondo Monetario Internacional cortaría los programas sociales de educación y es lo mismo que pasaría en Chile en Chile hace rato tendríamos una educación pública mucho mejor si la LIT estudiaron ahí y en Chile en algún momento aunque era mucho peor la desigualdad en educación en Chile hace 30 o 40 años pero por último la LIT estudiaba junto con la clase media al menos si ustedes ven para atrás los presidentes de Chile estudiaban en colegios públicos eso va a ser cada vez menos cierto y eso es dramático porque como insisto hace mucho más difícil el problema el problema de economía política entonces cuando discutimos la focalización no solo estamos discutiendo un tema de igualdad de oportunidades no solo estamos complejizando esta idea de la vulnerabilidad como de la pobreza que les decía antes sino que también estamos diciendo cuando las políticas sociales no van a un sector específico sino que van a toda la población toda la población es la que la sufre también y por lo tanto toda la población incluida la LIT es la que se preocupa de cambiar y mejorar estos sistemas públicos eso es la que se preocupa que se preocupa de cambiar que se preocupa de cambiar y que se preocupa de cambiar